Música Amigos de Boxeo y No Code Informa, estamos aquí con Esmeralda La Joya Moreno. Esmeralda, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta y pues gracias por la oportunidad, por tu espacio y como siempre, ¿no? Un gusto saludarte. Presente hoy en martes de café y te vemos bien, te vemos en óptimas condiciones físicamente. ¿Qué noticias boxísticas nos tienes? ¿Para cuándo podrías estar regresando al cuadrilátero? Bueno, pues la verdad yo ya estoy lista, ya me encuentro en el gimnasio, ya tiene más de ocho meses que estoy ya entrenando fuerte, por esta cuestión de la pandemia tuvimos que hacer pues un espacio en los entrenamientos, pero ya regresé con todo esperando que pronto se me dio una oportunidad. Creo que el boxeo, ahora que lo veo, hay muchas oportunidades, espero pues por ahí poder tener mi gran chance nuevamente. Esmeralda, antes de que empezara fuerte la pandemia en marzo, ya tenías las maletas hechas y el boleto de avión para ir a Canadá a una pelea. ¿Retomar ese compromiso o ya mirar por otro lado? Claro, ya tenía la preparación hecha, que yo creo que es la parte más fuerte de una pelea, el entrenamiento, con una gran rival que en ese entonces era, bueno, en ese momento me iba a tocar con Kim Clavel de Canadá, iba a ser yo, esperaba una gran pelea, desafortunadamente no se pudo, esperemos, se quedó la pelea en que la iban a posponer, pero no me han dicho nada y pues uno tiene que seguir entrenando y buscar una oportunidad. ¿Te gustaría que se diera esta pelea con la canadiense Kim Clavel que va invicta, vino a pelear a Cuernavaca el año pasado, ¿te gustaría retomar esta pelea? Sí, sí, fue una pelea para la cual yo ya estaba preparada y me encantaría que se diera otra vez la oportunidad de poder enfrentarla, de no ser así pues lo que sigue, ¿no? Buscar una oportunidad en los pesos mosca, ya tenía mucho tiempo en el mini mosca, ya me costaba un poco de trabajo marcarlos, después de 17 años casi en el mini, pues ya era justo y necesario un cambio, pero me siento muy fuerte en los pesos mosca, en el peso hasta inclusive super mosca, ¿no? Logré ganar en su momento un campeonato mundial allá en Austria, en super mosca y también es una división que me va muy bien y espero, pues como siempre, ¿no? El CB me ha apoyado mucho, me tomé en cuenta para alguno de esos campeonatos. Oye, hablando ahorita del campeonato mosca, está Marlene Esparza que se acaba de ganar ese campeonato absoluto sobre la Roca Zamora y en super mosca Lourdes la pequeña Lulú Juárez o Sonia Osorio, ¿con quién de ellas te gustaría pelear? Claro, ¿no? Pues ahí hay que levantar la mano, yo espero ser considerada para alguna de estos rivales, yo creo que con Marlene Esparza por los estilos de boxeo sería una gran pelea, igual con Lulú, ¿no? En super mosca estaría muy bien, pero pues esperemos, sé que para eso tengo que hacer méritos, yo no estoy acostumbrada a que me regalen nada, siempre he buscado mis oportunidades, siempre he trabajado desde abajo, ¿no? Buscando que me den la oportunidad y lo sé, ¿no? Que ahorita tengo que hacer unas buenas peleas, ganar y buscar esa oportunidad. ¿Ya sería imposible que bajaras a Mini Mosca y buscar otra pelea con Yesenia ni la niña Gómez? Sí, ¿no? Ya el Mini Mosca ya lo descartamos desde el año pasado, ya lo checamos en el gimnasio, inclusive hicimos ahí como que un pre-pesaje entre nosotros, mentalizando y todo, pero no, la verdad los marcaría, pero ya me cuesta muchísimo trabajo. Perfecto. Oye, Esmeralda, ¿algo más que tú nos quieras comentar? Pues agradecerles mucho el espacio, mandarles un gran saludo a todos, decirles que sigan, que todavía no me retiro, ya lo había anunciado por ahí que ya era mi último año, el destino no quiere porque mandó esta pandemia para que estuviera fuera un tiempo y pues repensando las cosas, ¿no? Y buscar cerrar fuerte la carrera. ¿Cuánto tiempo más tendremos a Esmeralda La Joya Moreno? Pues yo estoy buscando un año en actividad, un año bien peleado, ¿no? Un año donde la gente me pueda recordar con grandes peleas, como lo fue toda mi carrera, ¿no? Con verdaderas peleas y pues es lo que estoy buscando, retirarme de esa manera. Esmeralda, te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa. Muchas gracias. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa, no olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vida. Gracias. 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 Gracias.